De regreso a Imagen Pública, Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Miren, yo quiero agradecerle a Rafael López. Rafael López es una de las personas que yo he tenido el privilegio de entrenar en neuroventas, en nuestra firma Imagen Pública Consulting. Él tiene un grupo de visitadores a médicos igual que él, de diferentes farmacéuticas y ellos tienen una especie de peña, una especie de club de amigos. Y Rafael me llama un día y me dice, señor Mariano, yo quisiera que usted le hable a mi peña de un tema de los que usted maneja. Entonces yo le dije, no, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer un networking para ustedes. Y preparamos ese networking que ustedes van a ver en pantalla. Ahí están algunos de esos visitadores a médicos. Con nosotros ahí le hablé de la importancia de la marca personal en la industria farmacéutica. Exquisitos. Ahí está. Ese que vemos ahí es Vladimir Jiménez, uno de mis amigos y clientes, diseñador de moda, la marca Calpo, uno de los que me visten constantemente. Vladimir Jiménez, un exquisito diseñador que fue acompañarnos junto a todos esos visitadores a médicos que estuvieron ahí. Y le hablamos de ese tema, personal branding en la industria farmacéutica. La importancia de que ellos mimen su marca personal para ser una persona de mayor nivel y ser una persona de mayor legado emocional. Ahí podemos ver el dueño restaurante, a la derecha, Eddie Pérez Cairo, y a la izquierda la señora Corona, que estuvo con nosotros, una de las firmas que nos patrocinó. Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos. Esta actividad fue desarrollada en el restaurante Cairo, en la Plaza Rebeca, en la Gustavo Mejía Ricard. Hay otras imágenes de ese evento que el señor director nos la va a poner. En lo que nosotros le comentamos de la importancia que tiene que usted maneje y administre su imagen personal. Su marca personal, su imagen personal es importante. Cuando usted llega a un lugar, lo primero que la gente hace es una especie de escaneo. El 93% de la percepción primaria de la imagen tiene que ver con un 55% de su imagen física y un 38% de su imagen no verbal. ¿Cómo usted se sienta? ¿Cuáles colores utiliza? ¿Cómo son sus ademanes? ¿Cómo está su vestimenta? ¿Cómo está su acicalamiento? Antes de usted decir una palabra, la gente lo ha observado y la gente de esa observación creará una opinión. Y esa opinión se convertirá en su reputación. Si no lo sabe, es bueno que usted lo sepa, porque a veces los vendedores piensan que es su imagen verbal la que consigue el cierre. Y la imagen verbal, en la primera buena impresión, solo tiene un componente de un 7%. Fíjese qué tan importante es la imagen física y la imagen no verbal, que ambas suman 93%. ¿Te estás entrenando en eso? ¿Estás entrenando tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tus ademanes, la manera en que utilizas las diferentes herramientas en las reuniones de negocios? Si es un almuerzo de negocio, sabes utilizar los cubiertos, sabes dónde va la servilleta de tela, sabes cortar un filete, sabes cuál es la copa de vino tinto, la copa de vino blanco, sabes por dónde se agarra, porque en su momento te llegará. Y si no sabes comportarte, el 93% de eso que estás transmitiendo será tu impresión. También estuve en esta semana en la Universidad Católica. Estuve con un grupo de odontólogas pediátricas. Ahí están. Me invitó una de mis clientes, una personal branding también, que se ha entrenado con nosotros, Soyla Fernández, que es una de sus profesoras. Y estuve compartiendo con estas jóvenes ya profesionales que están haciendo la especialidad de odontología pediátrica, hablándole precisamente de la importancia de manejarse con una imagen pública correcta y los diferentes componentes de la misma. En la Universidad Católica de Santo Domingo tuvimos el privilegio de estar en esta jornada con estas personas. Y le agradezco a Dios y a Soyla Fernández haberme invitado para transferir y transmitir conocimientos a este grupo de profesionales que mañana sí cuidan su imagen personal, su imagen física, su imagen no verbal, su imagen verbal, su imagen emocional serán marcas personales. Para mí es un privilegio y un honor haber estado en estos dos eventos invitados muy diferentes, ¿no? Uno visitadores a médicos y otro odontólogas. Gracias a Dios por darme esos privilegios y gracias a ustedes por siempre solicitarme este tipo de entrenamiento. Vamos a un corte comercial, pero antes yo quiero anunciar que ya me llegó esto. Miren, miren qué es esto. Esto que vemos aquí, ¿dónde te lo pongo? Aquí. Esto que vemos aquí es un USB de 8 GB. La imagen también la tiene el señor director. Este es un USB de 8 GB. Aquí lo pueden ver. Y tiene 8 GB de información, de videos, de cápsulas de imagen pública. Ahí usted podrá tener cápsulas de liderazgo, cápsulas de inteligencia emocional, conferencias nuestras completas de inteligencia emocional, inteligencia social, de imagen profesional, de negociación, de administración de tiempos. Hay mucho, mucho contenido en esos 8 GB de información en este imagen man. Es el, y lo ven, eso es el logo que nosotros tenemos en la firma y lo pueden ver también en mi solapa. Es parte de nuestro logo y lo hemos convertido en un USB para que usted tenga esa información tanto en audio como en video y la puedan llevar consigo. La pueden escuchar en su vehículo, la pueden escuchar en su computadora o verla en video. Comuníquese con nosotros. Los teléfonos siempre están en pantalla para que usted pueda llamar a imagen pública y adquirir su 8 GB de información de imagen pública, de imagen profesional. Continuamos. Está con nosotros ya Rómulo Vallejo, politólogo. Con él vamos a hablar de alta política. Permanezca con nosotros y volvemos en breve con el segmento Personal Branding. Soy Mariano Abreu y Volquez por Mamá y le pido que por favor, si se para, no se lleve el control porque no lo necesitará. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En imagen pública consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.